¿Qué tal amigos? ¿Qué tal Semana Santa? Recorrieron iglesias, sentir el cariño a estos días espirituales. No los tomen como días aburridos, como mucha gente que escuchan, como que, ay no, ¿dónde me voy? ¿Qué grupo por ahí? ¿Tomamos algo? Si no son días solamente de reflexión, que te piden al año que puedas acercarte a Dios, puedas hacer una ofrenda a Dios, puedas dedicarle unas horas, unos días, para poder limpiar un poco tu alma, tu cuerpo, de tanto pecado en el cual puedes estar metido. Entonces, ahora vamos a hablar, estamos en una Semana Santa que después de dos años, prácticamente las personas van a poder volver a salir, estar presentes en los eventos, han hecho, en Huancayo acá, han hecho la crucifixión de Cristo. Entonces, hay que sentir, hay que más o menos imaginar cómo fue ese episodio cuando Cristo tuvo que hacer las 14 estaciones y donde fue maltratado llevando una cruz encima. Ahora, ¿por qué no se puede comer pescado? ¿Por qué no se puede comer carne, perdón? Porque la carne, en el tiempo de la época de Cristo, era muy costosa, era algo de lujo, prácticamente para los que estaban pues en la élite, ¿no? Él solamente comía carne y el pobre solamente comía lo que Dios prácticamente le ofrecía. Entonces, cuando crucifican a Cristo, se hace como un tipo de, ¿qué les digo yo? Como que consideran la carne como algo muy lujoso y querían ser un poco austeros, a la austeridad total para que puedan representar la humildad de Cristo, un ofrecimiento a él. Y prefirieron ese día erradicar la carne en esos días de sacrificio de Jesús y optar por el pescado que era mucho más cómodo, más factible, más puro, más limpio y sobre todo que Cristo siempre era más pegado a todo lo que era pues el mar. Acuérdense, cuando sacó las canastas, los peces los multiplicó con Pedro. Así que también era también la iglesia católica, después poco a poco fue como que inculcando a la gente a hacer un ayuno de carne, o sea, evitar la carne porque representa prácticamente a la sangre de Cristo ese día de la crucifixión. Entonces, como que se tomó como tradición, tanto por la iglesia católica como en el tiempo de Cristo, de no consumir carne. Entonces, un día o dos que no consumas carne, la carne también es muy dañina. A veces cuando uno está con taquicardias o con el colesterol alto, lo primero que te piden es quitar la carne. El pescado en todos lados es mucho más sano. Por eso en la antigüedad era considerado como un alimento puro, sano y bendecido por Dios. Así que a consumir pescado, señores, que nos va a ayudar bastante, tanto físicamente como espiritualmente. No pequemos contra Dios, regálale unos días, no, pero el pescado está muy caro, no. Yo he visto que hay ahorita furel, bonito, baratísimos, que están al alcance de todos. Y mucho más sano en una mesa y van a comer todos también sin, ¿qué le digo yo? Sin estar llenando o faltándole en estos días sagrados que Cristo te pide solamente un ayuno, evitar la carne. Ahora sí, yo me despido. Gracias por siempre acompañarme y ojalá que puedas hoy día seguir visitando tus iglesias. Ayer hice mis iglesias, ayer justo estaba con mi esposo. Siempre hacemos eso para poder siempre apoyarnos, siempre que la bendición de Dios nos llene para nosotros. Y cuando vas en pareja, escuchas la misa, comulgas, es mucho más fuerte todavía. Así que vive esta Semana Santa y por favor, pórtate bien. No maltrates, no golpees, no asesines a nadie. Acuérdate, Dios perdonó a un ladrón, no a un asesino o a un psicópata. Ahora sí, un besote.